No, no, no. Si yo haga lo que quiera, no podré negociar con ella. Es tiempo de que enfrente al doctor O'Nur. Lo haré. Increíble. Escucha lo que dices, no puedo creer en la persona que te has convertido gracias a ella. Me cambia, me cambia por completo. Esta mujer hace que cambie mi forma de ser. No puedo continuar así. Hablaré con ella. Esto tiene que terminar. ¿Acaso fui grosera con honor el día de hoy? ¿Qué hago? Bueno, no tenía por qué comportarse así. Tiene que aprender a controlarse. Hola, Onur. ¿Cómo estás, Lale? Bien, ya estoy a punto de dormir. ¿Cómo estás tú? Qué bueno. Yo estoy bien. Tengo varias invitaciones. Si quieres pasaré a dejar la tuya. Estoy saliendo de trabajar, por eso pasaría a esta hora. ¿Estás en casa? Así es. Estoy en casa. Onur, no tienes por qué venir ahora. Me las puedes dar mañana. Lale, solo quiero que nos veamos un momento. Además, quiero hablarte sobre algo importante. Bueno, está bien. Hasta luego. Aquí te espero. Ay, ¿y ahora sobre qué querrá hablarme? Las invitaciones solo son una excusa. Dame las invitaciones. Tengo que entrar rápido. Lale, te dije por teléfono que quería hablar contigo. Está bien, te escucho. Estás escuchando, pero no estás cómoda, Lale. Vamos a otro lugar y hablemos. Anda. ¿Acaso estás loco? ¿Ya viste la hora que es? Tengo que levantarme temprano. Cierto. Cierto, está bien. Tienes que despertarte temprano. Tienes una entrevista. Me gustaría hacerte una pregunta. Pregunta. ¿Cuál es tu problema con Onur? ¿Cuál es? Mira, ni siquiera lo mencioné. Y no es Onur, sino Dr. Onur. Yo soy Onur. Y como es un doctor, solo debería concentrarse en eso. No me gusta para nada su actitud. Hay algo que no comprendes. No es mi doctor, Onur. Es un amigo. Y también tu primer amor. Eso que tiene. Oye, ¿por qué siempre interfieres en lo que hago? ¿Ves que yo hago lo mismo? Deberías preocuparte por tus acciones. Y luego de lo que yo hago. ¿Qué hay de malo con mis acciones? ¿De qué tengo que preocuparme según tú? No entiendo. Pelinsu. Estás molesta porque está trabajando conmigo, ¿verdad? Está bien. Hay que hablar honestamente. Ya estoy aquí. Así que dime, ¿cuál es tu problema con Pelinsu, Lale? No sé cuántas veces te lo tengo que decir, pero te lo diré una vez más. Pelinsu y lo que hagas con ella no me importa. Lo único que te pido es que no controles mi vida. Punto. Sabes que puedes pedirme lo que sea, pero no me pidas esto. No digas que no controle las cosas. En tu vientre llevas a nuestro bebé, Lale. De una vez, entiende, te lo pido. Sí, claro, Onur. Puedes hacer lo que quieras. Y aparte darte el lujo de interferir en mi vida, ¿no es así? Ya es suficiente. Solo iré con un amigo a una entrevista. Puedes ir a una entrevista de trabajo, pero no irás a la entrevista sola. Entiéndelo. Él va a venir por ti y te llevará a la entrevista. Nunca he visto un hombre que muestre tantas atenciones sin querer algo. ¡Idiota! No tengo que darte explicaciones, pero solo lo haré por ti. Por favor. No vienes solo por mí, no. Llevará a su madre a un lugar. Y cuando venga de regreso, pasará por mí y nos iremos juntos. Eso crees. Mira, ya tengo que entrar, disculpa, porque ya es muy tarde. Aquí tienes las invitaciones. Hasta luego. Nos vemos. Entonces no te importará lo que haga. A mí siempre me importará lo que hagas, Lale. Qué pelín su me molesta. Está loco. Tengo que hablar honestamente. Bien, te diré. Te diré que me tiene harta tu ego.